Bailando así Voy a tocarte estoa, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú eres el que te enamora Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerse pesante y tocarte estoa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú eres el que te enamora Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerse y tocarte Lo que es adrenalina, bailando me parte en la rutina La verdad es que tú me subes la pilirubina Toma mi nombre lo que tú quieres otra vez que yo te quiero ver Y va bailando becao, tú me quita la estrés De aquí nos vamos pa' un lado oscuro A lo seguro que lo juro Y si te niegas está en un poco oscuro Así que piénsalo que vamos a pasarla bien Tú y yo terminamos estoa Voy a tocarte estoa, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú eres el que te enamora Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerse pesante y tocarte estoa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú eres el que te enamora Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerse y tocarte Báilalo conmigo Báilalo conmigo Báilaro conmigo, báilaro conmigo, báilaro conmigo, báilerlo conmigo, báilerlo conmigo, báilerlo conmigo, báilerlo conmigo Esto a esta noche te voy a hacer mi señora, poco a poco tú eres quien te enamora, ya que tú bailas de una forma que provoca, tenerte, besarte y tocarte Bailando así, tú no sabes cómo me provocas, me acerco a ti, con ganas de besarte en la boca. Bailando así, tú no sabes lo que yo quisiera, yo sé que tú eres todo una fiera, y que quieres cantela. Y yo voy a tocarte en toa, esta noche te voy a hacer mi señora, poco a poco tú eres quien te enamora, y es que tú eres una forma que provoca, tenerte besarte y tocarte en toa. Esta noche te voy a hacer mi señora, poco a poco tú eres quien te enamora, y es que tú eres una forma que provoca, tenerte y tocarte. Es la cofifa, con el lucero y el CHCP, ya tú sabes, y, 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 báilalo. Ey, ey, el lucero negra, ey, 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 con el CHCP y la cofi, oye, ey, ey, chucky in the drums, chucky in the drums.